Porque hoy es viernes, nuestro cuerpo lo sabe y también nos levanta el espíritu ver y compartir buenas propuestas para como dice Guille, bueno, levantarnos con alegría, cambiarnos, vestirnos. Hola Guille, bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Hola Guillermina. Hoy estoy en otro sector. Sí, claro. Estamos juntas pero separadas, bueno, con la condición que requieren aquí los cuidados. Así que saludo a Ceci, Andreita y la audiencia de Tele y Radio. Llegamos al día viernes, un día que nos gusta tanto y más con sol. Claro que sí. Así que a disfrutarlo a pleno todos los que puedan hasta el horario que se puede. Hoy les traje, les cuento, me inspiré en Estela. ¿Quién es Estela? ¿Quién es Estela? Vamos por ahí. Es una modelo que está usando en la última campaña Las Pepas, que es una señora que nos demuestra que la moda no tiene edad, ¿sí? Genial. Y que la verdad que ahí está, le cuento a la gente de la radio, es una señora como podría ser mi mamá o la abuela. ¡Qué canchera! Y es muy canchera. Demuestra esto, que la verdad es una cuestión de actitud. Entonces me inspiré en ella para los looks que armamos con Lore, que también le pusimos este pantalón Roxy a Lore, que es de la última estampa de Las Pepas, que tiene mucho color, figuras geométricas, flores, es de tiro alto, pinzado, muy cómodo. Y se lo pusimos también con un suéter de Las Pepas en un color rojo, que tiene mangas abuchonadas, que son tendencia para esta temporada, con un cuello divino y es de una seda gruesa, que al tacto es medio frío, pero es divino como queda, porque entalla a la altura de la cintura y con un pantalón alto, hermoso, una combinación perfecta. Y en Estela lo vemos con una chaqueta de cuero, le cuento a la gente de la radio, también de Las Pepas, Las Pepas tienen muy buena calidad en chaquetas de cuero, son entalladas, son cómodas, se adaptan a cada estilo de cuerpo. Y en el caso de Lore, lo pusimos con una chaqueta negra de Las Pepas, como para cortar un poquito el color, pero que queda divina igual en las dos opciones, tanto en Estela como la vimos, como en Lore. Y le agregamos, para terminar este look divino, unas botitas negras de bendito pie, que son de cuero y tienen unas tachitas en la punta con un taco de 6 centímetros, que es ideal para estar cómodas, femeninas, estilizadas. Así que bueno, este look lo completamos entre Estela y Lore de esta forma que a mí me encantó y que lo vamos a dar también a Estela. En otro look que empezamos con Lore, tiene puesto un jean que a mí me encanta, es un jean de Las Pepas, de tiro alto, bien ancho, con pinzas, con botamanga, desflecado cuando termina. Y tiene un saquito cortito con un lurex, con manguita buchonada, en color verde, con unos botoncitos de corazones que son divinos. Y los podemos usar para el invierno a este sotercito, con una polera de bajo, con una blusa, con una remera de manga larga. Y con el jean le da un look mucho más urbano. En el caso de la modelo Estela, lo puso Las Pepas con una falda plisada negra, que sí lo vuelve un look mucho más elegante. Más formal, claro. Más formal, sí. Me encanta, me encanta Estela. La verdad que todo lo que está bien es demostrarnos esto de que la edad es una cuestión de actitud, que es solo un número. Sí, totalmente, por supuesto. Así que bueno, y lo completamos al look de Lore con unos accesorios divinos de Las Pepas, que es un cintito color suela, finito, con una hebilla dorada, que hace juego con la cartera, que también es color suela, y la podemos usar en el hombro, tiene bolsillo. Y lo que tiene esta cartera es la calidad con el diseño y el precio, que se los quiero decir, son muchas veces que ponen estos espacios y no estoy de liquidación, no digo los precios, pero sale 5.900 pesos. Siento que es una gran inversión, porque es 100% cuero, es de suela que lo usás verano-invierno, sin color para todo el año. Y no pasa nunca de moda. Y no pasa nunca de moda, porque es sencilla, es cuero blandito, es hermosa. Es un cuero a tercio pelado, diría yo, de Las Pepas. La verdad que es hermosa la calidad. Hermosa calidad. Y quiero mandarle, aprovechar este espacio, chicas, para mandarle un beso grande, porque hoy se casó, espero que no se ofenda. Ay, yo la vi. Sí, no estoy autorizada. La encontré en la peluquería. La verdad que se casó hoy Analia Azulier, que se vistió en casa de Guillermina, estuvo hace un rato, hace 11 fotos, junto con Franco Cabrera. Así que les deseo todo, todo, toda la felicidad del mundo y que viva el amor, como te dice, y me encanta que sigan celebrando la vida. Qué lindo. Eso, que sea eterno el amor que se tienen. Felicidades para ellos. Sí, gracias Analia por elegir. Estaba muy linda. Sí, un look muy rockero, de una novia muy canchera. La verdad que le puso muchísima onda para este día que se casa. Qué bueno. Y bueno, obviamente el equipazo que formó, porque la maquilló Sarita Ramírez, a quien admiro y adoro, y a Gonzalo Alonso, que la peinó y también admiro y adoro. Así que un equipazo que la dejó divina. Buenísimo. Así que bueno, les agradezco a toda la audiencia y a las chicas por darme este espacio y escucharme. Y les cuento que estamos en Casa Guillermina de 9 a 13 y de 14 a 18, en Mi3659, y que me pueden visitar y las vamos a asesorar, las vamos a hacer sentirse con Nati, que tengan su mejor look y se vistan de la forma que más cómoda les quede. Me quiero despedir, si me lo permiten las chicas, con una frase. A ver. Bueno, porque bueno, quiero, esta semana en realidad hice mi primer vivo de Instagram. ¡Ay, te vi! ¡Muy bueno! Y la verdad que no lo puedo creer. Andreita, que es una amiga, Andreita Surfoglia, que trabaja conmigo, es amiga, me maneja en las redes. Le decía, Andre, pensar que hace un año, en esta pandemia, yo pensaba cerrar mi showroom, porque no había eventos y yo tenía solo a Natalia Antolin. Y hoy estoy agradecida con este emprendimiento de mi espacio, que está creciendo día a día, y hasta estoy haciendo mi primer vivo en Instagram, y animándome a estar acá frente a las cámaras, porque lo hago con mucho amor, porque mi espacio de Casa de Guillermina lo creé, lo imaginé y cumplí un sueño. Entonces, soy muy agradecida de esto. Por eso quiero irme con una frase. A ver. Bueno, eso, que dice un poco, es así, la ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Y yo me identifico con eso. Ahí está. ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Me encantó. Nos seguimos con eso. Que la ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella, que lo dijo Marc Jacobs, no es una frase mía, y me siento identificada. ¡No sé! ¡Buenísimo! Gracias, Guille. ¡Buen fin de semana! Igualmente. Bien. Y vayan por la gift card. Totalmente. Por supuesto. Nos vamos al cierre de este espacio. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las Tetas. Soy Pisaña. Clara Barceló. Casa Guillermín. Mitre 659.